Una extensa publicación de la prensa gráfica revela datos de la Fiscalía que podrían vincular al alcalde de San Salvador como el presunto autor intelectual del ciberataque del que fue objeto este periódico el año pasado. En la edición del viernes, la prensa gráfica publica una investigación abundante en datos sobre el presunto autor intelectual del ciberataque contra este periódico en julio del año pasado. Según lo que dice la pericia informática, hasta ese momento quien lideraba ese grupo, más que todo, quien está vinculado como el principal responsable, digámoslo así, es el señor alcalde Nayib Bukele, según la información de la pericia. A lo largo de la publicación de nueve páginas aparecen conversaciones telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, entre otras cosas que fueron encontrados en equipos de comisados. Y señores, la prensa gráfica no ha hecho más que presentarles la verdad. Esa verdad que por el momento ha sido judicializada, que ha sido obtenida a través de peritos debidamente juramentados. Y lo más importante, esa información viene de las mismas computadoras, de las personas que están siendo procesadas, de sus mismos celulares, eran los que tenían ahí, a donde se les capturó y donde se les encontró. Según el abogado Arisides Perla, el ciberataque es también un atentado a la libertad de información, porque ocurrió después de la publicación de un reportaje sobre las contrataciones en la comuna capitalina. Una de las líneas de investigación se han establecido, que efectivamente fue, y eso consta en la pericia, una reacción a la investigación concretamente de la actuación o la contratación de familiares en la alcaldía municipal de San Salvador por parte del actual alcalde. Justamente esas son las conversaciones que se han encontrado en la pericia. La publicación del viernes es el resultado de que la jueza segundo de instrucción de Santa Tecla levantó el 2 de febrero la reserva total del caso y lo comunicó a las partes el jueves 4 de febrero. Hay un compromiso del medio de comunicación. En este caso, la prensa gráfica tiene dos calidades. Una, que es víctima en el proceso penal, porque han atacado al medio de comunicación y al director presidente, licenciado José Roberto Utriz, y otra, que es un medio de comunicación con las obligaciones propias como tal. En este caso, ¿cuál es? El medio de comunicación cumple una función social. Por lo tanto, está obligado a trasladarle a la sociedad salvadoreña los hechos, y en este caso, los hechos y la verdad de un caso específico en vía judicial. Max Villalta para Tele2.